¡Escuchen! Quiero amor, te quiero, amor, te quiero ¡Qué dolor siento en mi corazón! Y es por ti Quiero amor, te quiero, amor, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar ¡Qué dolor siento en mi corazón! Y es por ti Quiero amor, te quiero, amor, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar 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 Suena el norteño No me hagas más sufrir, ni más llorar Nada más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Ya no hay que llegar Muchachita bonita, con tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver No pierdo la esperanza de volver Muchachita bonita, con tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Hasta la próxima Que lindo